Hasta ahora nosotros tenemos la última ampliación comunicada por el gobierno, que es hasta las 5 y media de la mañana el horario, y el 70% de aforo en lugares cerrados, y hasta mil personas en lugares abiertos, al aire libre. Esto es lo que tenemos hasta este momento. Bien, ahora, ¿esto se está respetando, Daniel? En los lugares cerrados se respeta, pero es cada vez más difícil. El tema del aforo se respeta, lo que es cada vez más difícil es sostener las ganas y la necesidad de que la gente baile. Eso es lo más complejo para el dueño de un negocio, de un salón, porque la gente se para, la gente quiere bailar, nos pones música, y bueno, entonces hay que estar permanentemente tratando de que esto no ocurra. O sea, los locales tienen que tener personal de seguridad o encargados o lo que fuera, diciéndole a las personas que se sienten. Así es, y es más, conozco el caso de algún colega, que cuando la gente se levanta a bailar, corta la música. Directamente. El volumen, directamente corta para que la gente se vuelva a sentar. Hay controles policiales... También ahí es donde se gatilla la multa, digamos. Claro. ¿Hay controles policiales en torno a esto o no? Hay control de la municipalidad y control policial, de contravencional. Esto ocurre desde hace tiempo, desde que está vigente esta reglamentación, y bueno, muchas veces hay grabaciones clandestinas, ya ponen a alguien en el cubierto, que va, graba, y a partir de ahí surge un video, surge una cosa, y se produce la operación. Entre los adolescentes y los más jóvenes hay un cierto alboroto, porque viene una fiesta de carácter internacional a Jujuy. Ahí me parece que va a estar medio complicado controlar las cosas, ¿no? Sí, va a ser muy difícil, digamos, muy complicado. Es una empresa internacional la que lo organiza, ¿no? Es una gente de Buenos Aires que empezó a funcionar en la época de la pandemia con el streaming y con poner música por la web, cuando estábamos todos enterrados, y después esto explotó en algunos lugares, en los que se permite un aforo más grande, o hay alguna suerte de la actitud en el control, y entonces literalmente explotó y se armó una gira. Entonces es una gira que viene a Jujuy también, que vende las entradas por la web, nosotros simplemente alquilamos el local, nosotros no tenemos que ver con la organización, y son una serie de DJs que vienen con un esquema, con un formato musical que aparentemente pegó a la gente, y además en algunas ciudades grandes convocan a los famosos o bajan mediáticas, y bueno, esto también ha hecho que explote las redes. Claro. Claro. Ahora, a ver, ¿y esta gente ya sabe cuáles son los controles que tienen que tener en la puerta? Así es, nosotros hemos puesto como condición el descrito protocolo de Jujuy en cuanto a horarios, en cuanto a admisión de las personas que tienen que ir a la fiesta, y también el aforo. Y ahí se produjo quizás alguna dificultad, en el sentido que al vender por la web, por la página web, muchos chicos compraron, y ahora nosotros nos vemos con la obligación de advertir con mucha claridad y contundencia que no van a poder ingresar menores de 18 años. Esto está publicado por los organizadores, pero lo mismo hay gente que, pero ellos no ordenan, no han comprado. Y no van a poder ingresar, es una pena, pero bueno, lo que pasa es que se vende alcohol. Claro. Claro, claro. ¿Y cómo van a controlar eso, Daniel? Se va a controlar estrictamente el tema de los documentos, y únicamente pueden ingresar los que tienen la entrada por código QR. No hay una entrada física. Claro. Es un código QR, directamente es el control, que está a cargo de los organizadores. Bien, es importante dar a conocer esto, porque entiendo que apenas se puso la venta, o se colgó la venta de entradas en las redes, se agotaron, se agotaron en una primera instancia, tengo entendido, ¿no? Claro, se agotaron el día viernes, que era lo que estaba previsto, lo que motivó que se ponga una fecha más el día jueves. Claro. Entonces, esto se produce porque en poco tiempo volaron las entradas, porque aparte la capacidad es limitada, sea en un lugar cerrado, o sea también en un lugar abierto, en el sentido que mucha gente decía, ¿por qué no lo hacen? No sé, en la ciudad cultural, en un lugar así, pero tampoco está permitido más allá de las mil personas, así sea en la ciudad cultural o donde sea. Tal cual. Entonces, esto tiene que entender la gente que los protocolos siguen vigentes, ¿no? Ahora, ¿hay algún requerimiento para que los chicos estén vacunados o no los que entren? No, hasta este momento no hay ningún requerimiento. Hasta ahora no. Y ahora los chicos con la aplicación MIA Argentina muestran la aplicación y pasan. No, no, no es necesario mostrar nada, digamos que hay ningún requisito respecto de la vacunación. No, no, me refiero al tema de la edad. Al tema de la edad tienen que venir con el documento físico, digamos, porque si no empieza el tema de las capturas de pantalla y de la foto, y eso se presta a confesión. Daniel, ¿hay alguna estimación sobre eventualmente cuándo se puede autorizar que las personas bailen? Nosotros somos optimistas con el tema, pero por una cuestión de sentido común. Y vemos que la cantidad de enfermos, de contagiados, ha bajado sensiblemente, digamos, que gracias a Dios ya no hay fallecidos, o muy pocos, y que además el esquema de vacunación avanza con alguna sovivencia en la provincia. Estas características nos dan a nosotros la pauta de que es posible que en el próximo día, en el próximo tiempo, pueda abrirse la posibilidad de los bailes, en los coliques, en los salones de fiesta, en los salones de venta. Claro, en el momento que se habilita el baile, ¿más personas vuelven a trabajar a los locales nocturnos? Totalmente. En el momento que se habilita el baile, se vuelve, salvo por el tema del aforo, se vuelve casi a una situación normal a la anterior a la pandemia. Esto implica que la cantidad de gente que va a trabajar a la vuelta de la actividad va a ser muy importante. Nosotros vamos a tener que volver a trabajar prácticamente a pleno. Esto es muy importante, sobre todo para los empleados. Claro, claro. Daniel, muchas gracias por su tiempo. Bueno, Andrés, muchas gracias a ustedes por el llamado y cualquier novedad que tengamos respecto de mayores aperturas o de cambios, estaremos en contacto. Por favor, muchas gracias, que tenga buen día. Acabamos de hablar con Daniel Toffoli, que es el presidente de la Cámara de...